El Espíritu Santo Bongo volina tere te, batera yu anda Bongo volina tere te, coruadia kia mwadimu Se moja bugita olio, coruadia kia mwadimu Se moja bugita olio Amabani gache tangasira, tale kumina sitambwisi waineli vundile Amabani gache tangasira, tale kumina sitambwisi waineli vundile Amabani gache tangasira, tale kumina sitambwisi waineli Amabani gache tangasira, tale kumina sitambwisi waineli Bongo volina tere te, coruadia kumina satira, tale kumina sitambwisi waineli Amabani gache tangasira, tale kumina satira, tale kumina satira, tale kumina satira de sabos y bolié, me libaron con la guinecié, ya quiere ni mora, nero muana o moco gotié, me libaron con la guinecié, ya quiere ni mora, nero muana o moco gotié. Rosicicamosero, nabacabamurabaye, si te la quemunto, piñera tu kwa mboka, salenike rujo, le miri kwa mboka, nero tu mongina, su sa no moco gotié, nero tu mongina, su sa no moco gotié, nero muana o moco gotié, amacabamurabaye, nero muana o moco gotié, aia aia, Mábrera 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 Mábrera